Aproximadamente a las 2.40, es decir, 40 minutos después, los grupos de la prefectura y el comité cívico que se encontraban al otro lado de la santa empezaron a insultar a los campesinos, campesinos de mierda, mismo, al mismo tiempo los intimidaron, no pasen porque los vamos a matar y pidieron que griten, viva el gobernador. La etapa de alegatos dentro del caso Porvenir está en la fase final. Este juicio instaurado contra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien está imputado por los delitos de terrorismo y asesinato en grado de complicidad. Estas fundamentaciones del Ministerio Público y de la acusación particular han tenido, por supuesto, la valoración de la prueba con cada uno de los testimonios y además con cada una de las pruebas documentales que han desfilado en este tribunal. Recordemos que el Ministerio Público pide una condena de 30 años de cárcel para Leopoldo Fernández. La abogada de las víctimas, Mari Carrasco, manifestó que además de Leopoldo Fernández, la misma sentencia de 30 años deberá ser para Juan Marcelo Mejido, Hernán Justiniano, mientras que otros están en calidad de prófugos. El 11 de septiembre era un acto de violencia y de violación de derechos humanos, de matanza de campesinos, que tiene que ver con un escarmiento a estas personas que se atrevieron a interpelar al prefecto que era la autoridad máxima en el 11 de septiembre en Pando. Por su parte, Fernández sostiene que no existe prueba alguna que los indique de su culpabilidad en este caso. Precisamente el hecho de que no existe absolutamente ninguna prueba que sustente la acusación que desde un inicio presentaron tanto la acusación pública como la particular.